¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal! Oh, y ahora que por fin te dije adiós, quieres quedarme conmigo, no quiero nada contigo Sé que te duele, saber que mis naciones y nuestro amor ya no brindan Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son vivas, y te persigran Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, fete perdida, también me duele Oh, 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 también me duele Oh, 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 oh Todo te di Cada vez una canción Cada noche una razón Para quedarte junto a mí Y todo te di Yo en la noche del amor Sé que me he dado con el dolor Y yo en la noche perdí Yo en la noche perdí Tú me enamoraste Porque siempre conmigo Y tú me confundiste conmigo Y ahora que por fin te diga adiós Porque eres que yo te olvido Ya no creen nada contigo Sé que te duele Sabes que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestro cuerpo se acuiva Y te persiga Sé que te duele Que vayas en las noches Enamorando mentiras Porque con ese clavo Solo abrirás otra herida Pero mi vida Fede perdida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto Y ya no me duele Porque con ese clavo Que yo me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh ¡Qué tal! Oh, 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 oh